Vamos a proceder a hacer toda la vigilancia y monitorización, vamos a estar supercauzonas, vamos a estar revisando el sangrado, vamos a estar iniciando lactancia. Ya la lactancia antes ha iniciado a las dos horas después del parto, ya no, ya estamos iniciando lactancia casi que entre los 15 y 20 minutos después del parto si hay buenas condiciones. ¿Cuándo nos demoramos un poquito más en iniciar lactancia? En las cesáreas, ¿sí? Porque la mamá sale al bebé, hay que sutular, ¿sí? Es diferente, es un protocolo diferente, es una cirugía, ¿sí? Hay que ver en qué condición salió mamá, si tiene una buena respuesta a una acogida del bebé, el siguiente día salió muy débil, ¿sí? Vamos a tener mucho eso en cuenta. Vamos a proceder a tener nutrición e hidratación. Recomendación, tenganles juguitos bien fríos y galletas con autorización del ginecólogo se las pueden dar, ¿sí? O sea, a veces si el parto fue a la una de la mañana, pues le suben un refrigerio, pero uno queda con ganas de comerse un pozo entero y un litro de gaseazo. Entonces tenganles listos juguitos y galletitas, ¿listos? Eso es lo único que les dejan comer, obviamente con la autorización del ginecólogo. ¿Listo? ¿Claro? Bueno, entonces, unas preguntas. ¿Cuándo llamar al médico? Cuando vea que las contracciones están frecuentes, ¿cierto? ¿Cuándo acudir a la clínica? 18 contracciones en una hora o... ¿Y qué más? ¿Cuándo salía el líquido amniótico? Recuerden que tiene dos tiempos. ¿Qué pasa cuando el líquido amniótico sale amarillo cristalino? ¿Todo listo? ¿Salió verde? Bórrale para la clínica. Muy bien. ¿Cuánto tiempo estoy en la clínica? Relativo, ¿cierto? Lo que sí tienen que tener en cuenta es que después del parto, parto vaginal, 24 horas. Después de la cesárea, depende, pueden ser 24 o máximo 48 horas. ¿Listo? Depende de la evolución, depende cómo se detiene. Siglos de alarma. Todos los siglos de alarma del embarazo son importantes, pero las últimas semanas me le van a poner muchísima atención. Disminución de los movimientos del bebé. ¿Sí? Sus bebés se deben mover en cuatro horas. Cuando se acercan cuatro horas y el bebé no se mueve, lo estimulo. ¿Cómo lo estimulo? Usted ya sabe cuánto tiempo. Yo me hago así y el brinco. Yo me hago así y el brinco. Y recuerden que también con las bebidas frías o anucias. Si ven que el movimiento explotó, si no se movió, ya oye a la clínica. Las últimas semanas hay menos espacio y pues se pueden generar complicaciones. Bueno, ojo con eso. Ojo con las hemorragias vaginales. Hay que prestarle mucha atención a una hemorragia vaginal las últimas semanas. Mucho cuidado con eso. ¿Listo? Y a la salida del líquido adiático. ¿Bueno? ¿Qué pasa cuando sale el líquido adiático? ¿Qué creen que le puede pasar al bebé? Se va tirando como el bebé. ¿No? A eso voy. A eso voy. Muy bien. Ustedes creen, porque es que a veces rompen fuente y eso llegan acá, en una chancla y en la pijama. Y sin la maleta, sin nada. Y ese líquido cristalino que le daba tiempo de decir, es que rompe el bebé. Se me queda. Sino, ¿por dónde respira un bebé? Por el córdono umbilical. Obviamente que después de la salida del líquido adiático hay una complicación. ¿Cuál es la complicación? Que tu bebé deja de estar flotante y el córdono umbilical deja de estar flotante. ¿Qué hay? Hay riesgos. Que se atraviesen el canal vaginal o que se le enreden el cuerpo. Por eso después de que ustedes rompen fuente y llegan a la clínica, no las dejamos ya levantar. A nada. Bueno. ¿Qué puede pasar? Que inicias contracciones y vas en 7 contracciones en una hora. No hay momento de ir a urgencias. Te dio por ir al baño y prácate. Descarga de líquido. ¿Qué hacemos? Características y me voy a urgencias. ¿Listo? O nada de contracción de un día para otro estoy en la calle y de una rompe el fuego. ¿Qué tengo que hacer? Características y a urgencias. Bueno. Nunca tengo que esperar a completar las 18 contracciones si ya tengo salida líquido adiático. Bueno. Muy bien. ¿Quién está en el parto? 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 Eso es todo lo que es el trabajo de parto y parto. A continuación les voy a mostrar un video de lo que son las famosas salas del PR. para que se tienen una idea de lo que he visto es un video viejito